Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista ¿Qué tal amigos de Fórmula Deportiva? Tenemos una gran invitada, precisamente la campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, quien ya está próxima a partir rumbo a Toronto, donde se estarán realizando los Juegos Panamericanos Toronto 2015, Yadira Silva, la mejor raqueta del país, así hay que decirlo. Yadira, sabemos que acabas de llegar precisamente a Villahermosa, donde radicas, pero son prácticamente días los que te estarán separando de viajar a Toronto nuevamente. Hola Otto, muy buenas tardes. Así es, hace unos días llegué y ya me vuelvo a ir el lunes al US Open de Las Vegas, que va a ser un torneo de preparación para los Juegos Panamericanos. Oye, importante toda la preparación que has tenido Yadira, y a final de cuentas, esa medalla de oro que se obtiene el año pasado es aliciente aún más para seguir destacando dentro de tu gran carrera, y sabemos de que eres una gran promesa del deporte nacional, y por ello aún se mantiene Yadira Silva con aspiraciones a colocarse alguna medalla allá en Toronto. Sí, la medalla de los Juegos Centroamericanos, sin duda fue para mí muy motivante, por eso yo creo que seguí también entrenando este año, y bueno, pues ahora lo que sigue es Toronto, mi mentalidad está en Toronto. ¿Qué tan complicado se ve Yadira el aspirar a una medalla? Sabemos que te toca competir con gente que a final de cuentas sus raíces son chinas, y pues prácticamente ese deporte es dominado por los orientales. Sí, la competencia ahora en Toronto va a ser bastante difícil, cada día compiten más chinos por países de Latinoamérica, y obviamente es más complicado para nosotros, y bueno, para mí, que soy madre, que radico aquí en Tabasco, como mis condiciones de entrenamiento, pues obviamente es mucho más difícil, pero bueno, no me quejo, y mi mentalidad... A pesar de todo lo que se hace en el día. No, 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 eso... Eres esposa, madre, campeona centroamericana, ¿no? Bueno... Este, y bueno, pues con mentalidad positiva, sobre todo, para llegar a Toronto. Coméntanos un poquito sobre tu preparación, la que estuviste realizando en China, supimos que estaba dos semanas, y que a final de cuentas estuviste un poquito apartada de ciertas cuestiones familiares y, este, infinidad de cosas. Sí, mira, desde que salí de Villahermosa hasta que llegué fue un periodo de 20 días, en China estuve entrenando 15 días, en un club de Chengding, en la provincia de Hebei, ahí estuvimos la gran mayoría de la selección, y bueno, entrenamos en la mañana y en la tarde, en la noche también hacíamos gimnasio, y en otras ocasiones, las sesiones eran mañana, tarde y noche, perdón, tarde y noche, y bueno, así estuvimos, y yo creo que la preparación ahí fue buena, yo me sentí muy bien, lo bueno también es que no he tenido ninguna lesión, nada, y eso es bastante bueno para la preparación, ¿no?, para llegar en óptimas condiciones. Eso te iba a preguntar, ¿no estás cansada de todo lo de entrenamiento que has tenido? Sí, cansada, cansada sí, obviamente, pero bueno, ya va a venir un periodo más tranquilo, ¿no?, antes de la competencia, ya también estoy bajando toda la carga, y bueno, ya mi cuerpo poco a poco va a ir mejorando, pero no, me siento bien. Bueno, lo único es adaptarse, ¿no?, después de cuántas horas de diferencia, 15, 20. No, tres horas de diferencia, más de un día y medio de viaje, no, llegué el lunes en la noche muerta, porque igual casi no dormí en los aviones, y híjole, sí, estaba súper cansada. Yadira, tratando de ver hace cuatro años cuando participaste en Guadalajara 2011, ¿cuál es la diferencia de Yadira a la del 2011, a Yadira de este 2015 que estará compitiendo en Toronto? Bueno, mis objetivos son los mismos, ¿no?, pero yo creo que ahorita estoy un poco más madura deportivamente, y también siento que de un tiempo a la fecha, pues disfruto más el deporte, disfruto más los juegos, que creo que al final es también parte importante, ¿no?, de un deportista, y creo que, pues así he tenido buenos resultados, y ojalá ahora en Toronto, pues suceda lo mismo. No crees, has tenido buenos resultados, Yadira, hay que destacar no solamente campeón centroamericano, representar el título en dobles mixtos en el campeonato latinoamericano con Marcos Madrid, eso a final de cuentas es muy importante, y tanto tú como Marcos son las cartas fuertes de México para este certamen, ya han platicado tú y Marcos referente a lo mejor algún compromiso que tengan en Toronto. No, sobre compromiso no, sino tenemos comunicación él y yo, y pues platicamos como en los entrenamientos, lo que debemos de hacer, y cosas, o sea, somos buenos amigos, además de compañeros de equipo, y, pero no, no, todavía no hemos hablado, yo creo que al llegar allá, pues ya la mente va a estar más enfocada ahora sí en competencia. Sí, claro, el concentrarse, y a final de cuentas, seguiré el camino rumbo a Río. Sí. Ese es también otro objetivo más adelante. Sí, exacto, sí, sí, sí. Ya, pero bueno, lo principal ahorita es Toronto. Sí, verdad. Sí, claro, porque sabemos que hace cuatro años te quedaste prácticamente a nada, si no me equivoco, pero dices con la China de República Dominicana. No, con, de Canadá. Ándale. Changmo, que fue al final de cuentas la que quedó campeona. ¿Algo que gustes agregar, Yadira? No, pues darle las gracias a todos ustedes por seguir mi carrera y siempre estar ahí apoyándome, y pues un especial saludo a todos los tabasqueños, y pues nada, ahora tener mi mente enfocada en lo que es Toronto, y pues sin duda, como siempre, lo dejaré todo en la mesa y competiré con el corazón. Yadira, algo por último, ¿qué te dice el que tú, Ángeles Ortiz, en deporte adaptado, y otra muchachita que se llama Naomi, igual en deporte adaptado y natación, sean las únicas tabasqueñas que estén en este certamen? ¿Qué te dice a ti eso? Pues, pues qué bueno, ¿no? Que nosotras las mujeres... Están dominando. Exactamente, seguimos sobresaliendo, ¿no? Pues qué bueno, y que somos mujeres, ¿no? Y que Ángeles Ortiz, por lo que tengo entendido, también es madre, ¿no? Sí, claro también. Entonces, pues qué bueno, imagínate. Ojalá ya salga un hombre, cuando menos que saque la casa por ahí. Bueno, Yadira, muchísimas gracias por habernos visitado en Grupo Presente Multimedios.